Ah, bueno, descansame un poco de la política. No me vaya a venir con política usted de nuevo, va a seguirme con esos temas, ¿eh? Porque estamos en esta mesa espectacular, con la picada, con el Carpano, este italiano que es bárbaro, de Gaby, le mandamos salud ahí, a la verdad. No me venga con problemas ahora, ¿eh? Fue un cigarrillo que está medio tenso. ¿Qué le pasa que está tan tenso? ¿Qué pasa? Es una semana dura, una semana dura. Claro. Porque en realidad la que te quita fuerza es la política, ¿no? Permiso, no, no, usted sabe, yo no, voy a esperar, o estoy comiendo. Bueno, perfecto. Yo hago todo. No, usted hace todo. Sí, no tiene problema. Tomo, come, fumo. Sí, usted sabe que la política te quita fuerza. Uno dice una cosa, al final el Puente Vado, ¿de dónde va a venir la plata? Ah, eso. No sé, usted, usted es el que me tiró la lengua. El Puente Vado viene así. Perdón, el Puente Vado no, el Puente Pasarela. El Puente Pasarela, exactamente. De camino a Intente Ferrer, ¿no? ¿No es cierto? El Cruz se hacía Barrio Intente Ferrer. Sí, a pesar es la que está torcida. Sí, sí. Bueno, la gestión la hizo el consejero Nicolás Capellini, con su grupo, ¿no es cierto? Con Abur y con la anuencia, y también la gestión de José María Pecho López. Ah, no sabía. Sí, sí, sí. Claro, porque Pecho López está formando un grupo donde está Martín Gil. Claro, exactamente. La gestionó justamente al Secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil. Mira vos. Martín Gil, ¿no es cierto? Ex-intendente de Villa María. Y Secretario, Ministro de Obras de la Nación. Claro, Secretario de Obras Públicas de la Nación. Ministro. Ministro, perdón. Ministro de Obras Públicas. Me cayó mal el rozo, usted me habla a mí, pero... No, ¿cómo me va a caer mal esto? Miren, vamos a brindar de nuevo por el éxito del Cinturón Lengu y el bar del otro web. Que cada vez más gente... Sí, bueno, cuénteme, cuénteme, no se vaya de... No me voy por la tangente, dijo... Bueno, no sé qué lo digo, pero bueno. Así que, bueno, la gestión ya llegó a buen término, se va a hacer la obra. No le voy a adelantar, porque usted siempre me pide adelanto de noticias, ¿vio? De dos obras más que José María Pecho López con su gente, con toda esta gente que estamos nombrando, van a venir para Río Tercero también. La escuelita de... No, perdón. Una sala de asistención del barrio Mañazgo, ¿puede ser? Bueno, usted quiere sacar información y usted dijo que... No estábamos ya al aire. Porque está la obra de cloacas del barrio Aeronáutico. También, también. O si usted me dice... O sea, usted me quiere sacar información. Estamos en el bar, estamos distendidos. Porque si no, siempre en esto, el que la liga es el periodista. Soy yo, en este caso, que por ahí meto la nariz, pero después... No, no, le estoy preguntando a usted. Sí. ¿Eso es la obra de cloacas del barrio Aeronáutico? No le voy a adelantar todavía. ¿Sabe por qué no le vamos a adelantar? No le voy a adelantar nada. Sí. Porque lo vamos a traer aquí. Aquí, a Pechito López. A Pechito López. A Pechito López. Ya somos amigos nuevos con Pechito López. Nunca dejamos de serlo. No. Nunca, nunca. Somos cabrones los dos. Es un gringo, un gringo, un gringo... ¿Usted estaba peleado? Hum. Se nos bajó el muchacho, pero... Pero yo no me peleo. Lo que se pelean son los otros. Bueno, bueno. No, no, no. Es claro, yo tengo que andar después... Hago la componente yo después. Después hay que... Iba a decir alguna palabra. Yo me peleé con todo. Claro. Vadiro, Martino, Ferrero, Rojo... Pero ahora todos hablan. Todos somos amigos, no somos amigos, pero... ¿Y por qué? Si estamos un río tal solo hay que tirar adelante para nuestra ciudad. ¿Cómo? Bueno, cambia un tema. Bueno, ahí está. ¿Vos sé qué estás haciendo ahora? ¿Puedo hablar en portugués? Estuve un año en Brasil. ¿En Pernambuco? Tengo perlitas para contarles. Puede alguna. Claro, yo fui sin saber nada de portugués en el Porto de Gallina, en el noreste de Brasil. Porto de Gallina. Porto de Gallina, claro. Y yo empecé a trabajar con un amigo que tenía, un panameño, para el partido PT, para el partido Popular. Claro, yo no sabía nada. Ahí tenía que hacer unos contactos en 54 hoteles y otras como 140 posadas. ¿Vos se fala portugués? Aprendí ahora, aprendí a falar. Fala devagar, por favor, amigo. Bien. Bien. Me costó mucho un año. Terminé aprendiendo el idioma, pero con mucho esfuerzo. Entonces yo iba a los negocios y tenía que decir, bon dia, guaua tarde. ¿Está el dono? No, no está el dono. No entiendo, no entiendo. ¿Cómo no entiendo? Claro. Iba a 10 y me volvía, che. Le digo, Roberto, no, no. No me dan bol estos brasileros. Y me dicen que no entiendo. Tienes que cerrar la boca. ¿Cómo? Sí, claro. Al otro día, buen día. ¿Está el dono? Sí, está el dono. Solamente había que cerrar la boca. Uno decía, por ejemplo, ando pesquisando aeroporto. No, no entiendo. Aeroporto, aeropuerto, aeropuerto. No, no, no. Tienes que cerrar la boca. ¿Está el aeropuerto? Sí. Está para allá. No entiendo. Ah, eso no existe. En Tenshi no. ¿Cómo? ¿Cómo me venía? ¿El aeropuerto es? Es un tem saudade de morar para allá. Ah, tengo saudade. Tem saudade. Saudade, saudade. Tengo sentimientos para volver. ¿El mío es portuñol, entonces? A ver. Sí, sí. Tem saudade. Sí, yo hice mucho portuñol. Muchísimo. Pero una gente magnífica la de Brasil. Hermosa, hermosa. Magnífica. Lástima lo que está pasando, ¿no? Lástima lo que está pasando. Sí, sí, sí. La están padeciendo ahí en San Pablo, por ejemplo, en la comunidad, que es donde tiene mayor foco de coronavirus. Exactamente. En Pernambuco, donde yo estaba, bueno, donde está Recife, uno llega en el avión a Recife y de ahí se puede distribuir a Puerto de Gallinas, bueno, había, en fin. La pase bastante bien en Brasil. Puerto de Gallinas. Puerto de Gallinas, sí. Así es. Algunos acá están viendo. ¿Qué pasó? No, no es un puerto, perdón. ¿Qué? Gallinas, no le suena de por algún lado. ¿El Ricardo de Gallinas? Bueno, esos son los personajes de la ciudad de Ruta III. Con Gallinas he tenido todos los estados. ¿Vieron todos los estados que son? Los estados son de... 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 Sí, pero, digo, eso es lo bueno que tiene es que uno, cuando hace un caminar, ¿no? Dice, bueno, uno tiene una idea, hace un caminar, se enoja, se enbronca, nos tiran bomba, la desactivamos, nos defendemos. Pero ya pasó, Gallinas es un hombre... ¿Sabes quién nos saludó el otro día, que estaba viendo el bar este de los juguetes? Víctor el Mono Ponce. Sí, escucha, Gringo. Se acuerde siempre. Usted, usted, es un falso jugador. ¡No! Sí, sí. Él sí me ofende todavía, pero ¿qué pasa con esto? Sí, claro, porque usted no jugó en Casino. Usted no jugó. Yo jugué al fútbol, le cuento bien la historia, para que vea. He sido jugador de boli y federado... Puede ser, puede ser. ...en la selección cordobesa he jugado, es cierto, porque eso es lo que también arguyen ellos, es cierto, están diciendo lo que es. Pero... Hábleme de fútbol, no de boli. De fútbol, de fútbol. Yo he jugado en la quinta, de Club Casino, en la cuarta, en la reserva y suplente de primera, cuando yo tenía 15 años. Tenía 14 cuando empecé toda la división inferior, 13, 14. Fui pasando las inferiores, hasta que llegué a ser suplente, jugaba. Le digo... Escucha, Gringo. Un domingo... No tiene ni idea. Jugaba titular en reserva, número 5, que es un número 5. Y suplente después de primera. El mismo domingo iba suplente de primera. 15 años, eh. Mire lo que le estoy diciendo. Hasta que no lo veo, no, 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 alguna prueba, algún... El pío, el pío que es amigo suyo. Sí. ¿Una nota firmada o algo? No, si me niega. ¿Qué le voy a pedir a mi amigo? Mire usted, el amigo que tengo también. Presidente de la Liga me niega. Para mí le han quemado. Han buscado el papel. O en el mono. Sí, seguro. Yo, el mono también. Estoy seguro de... No se va a plegar a usted eso. Lo he visto charlando el otro día de ese tema mío. Foto. ¿Cómo foto? Gringo, conseguí una foto vos. Bueno, listo, chavo. Bueno. Me rectifico. A ver. Me he rectificado tantas veces. Hace poquitito tuve un altercado con las maestras. Yo... O la que pasé. Ya lo sé también. Ya me ha llegado. ¿Qué? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué he hecho, digamos? No. En realidad, este caminar que tiene uno con el periodismo venía con dos o tres notas sobre la minoría de chicos que no estudian por H o por B, porque les falta conectividad o porque no tienen los medios suficientes. Sí. Bueno. En el medio se me cruzó la información y saqué sobre la mayoría. Una equivocación mía. Y me mataron las maestras. Dicho se pasó. Acepto, les hice las disculpas correspondientes. Acepto las críticas. Chica, esto no es personal. Digo, yo no tengo nada contra usted, ya les pedí disculpas, ya está. Pero vomiten para otro lado porque está todo bien. Uno se equivocó, siguió, se rectificó. Insisto, de cada diez alumnos, tres no reciben asistencia educativa como corresponde. Las otras diez, las maestras hacen maravillas para atender a los chicos, su currícula trabaja el doble en su casa. Digo, la verdad, en ese sentido, tengo que reconocer el gran trabajo que están haciendo las maestras y la verdad, mi reconocimiento absoluto. Pero ya está, ya terminó. Yo les quiero a las docenas. Tengo muchas ambas. No, yo también, y me han llamado maestras, pero no se trata de solidaridad, se trata de esto, de que esto pasó igual que los médicos, ¿no? Los médicos estaban en esto. No, sí, lo que han hecho con los médicos, la justicia. Bueno, pero eso justamente. Sin nombre, ¿eh? Sí, justamente, porque es la línea, como los maestros. Es la trinche, la primera línea. Es una línea que no está en trinchera, pero están en una línea un poco más atrás que no están, pero están en la línea. No, no, digo de la salud, estoy hablando de los médicos, enfermeras, todo ese tipo. Claro, los médicos. Choferes de ambulancia. Sí, yo siempre hablé, y yo por ahí, en esto, uno todos los días aprende con esta pandemia. Esta pandemia nos está enseñando todo. Yo como periodista estoy aprendiendo. Yo no, 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 estoy aprendiendo a hacer periodismo en plena pandemia. Yo aprendí, todos me conocen, vos, gringo, me conocés del otro lado. Yo estuve casi 15 horas cuando estuvo en plena pandemia. Cuando arrancó en marzo, abril y mayo, estaba arriba de la computadora. Todos me decían, 15 horas fácil. Después uno está aprendiendo a desarrollar la pandemia. Uno también aprende esta pandemia que nos está enseñando las cuestiones básicas de supervivencia. Y de ahora, cómo salimos de esta pandemia, y después vendrá la post-pandemia. Bueno, todo esto estamos aprendiendo. Nadie quiere hablar de esto. Claro, el único que hablo soy yo, y bueno, yo o algunos más, por supuesto, para no hacerlo más personas. Pero evidentemente, digo, esto nos va a atraer justamente para que sigamos aprendiendo, tengamos 10 años, 15 años, 30 años o 50 años. ¿Sabes qué vamos a traer? Así los sacos de este barullo. Prende ese cigarrillo. Pero no es barullo. No, no, pero ya, disténse un poco ahí. Es que yo no soy gris. Disfrute, disfrute, disfrute. Cuéntame, cuéntame. Disfrute. La semana que viene posiblemente tengamos noticias de Villa General del Grano. Tengo contactos con concejales allá para que nos digan qué va a pasar con el turismo. Están muy preocupados. Están muy preocupados con el intendente de Villa General del Grano. ¿Favot? No, no, Oscar Santarelli, el nuevo Favot. Favot, tardió Favot. Tardió Favot. Tengo contactos con el concejal de País, Ramón Graneros, que fue intendente por el justicialismo también. ¿No venía Sela también de esa...? Bueno, Sela, claro, de País, justamente. El líder era Orlando Sela. ¿Qué pasó con el secretario de Sela? El secretario de Sela. Ah, él sabe, yo sí Sela sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Un acercado policial? No sé, no escuché nada. Bueno, lo dejamos para que lo vean en el ojo web. Lo dejamos, lo dejamos entonces. Ya me metió en algún otro, ¿sabes? Siempre me cuenta salir y después usted me mete... ¿Por qué no tomamos tranquilo? ¿Me deja? Déjeme disfrutar de esta mesa. Escúcheme, con el intendente de la conversita tenemos contactos, con el jefe comunal de Los Reartes, con el jefe comunal de Villa Ciudad Parque, en toda zona que la mochita. El intendente Clavio Chavero de Santa Rosa. Tenemos que ir acompañado con un móvil, ¿no? Porque no podemos ir así porque sí, ¿no? Exactamente. Vamos a tener nota en judicial, que ahí está lo suyo. El fiscal elevó a juicio, vio la causa de este señor Oviedo, el albañil que fue muerto por dos jóvenes allí en Villa del Díctor. ¿Quién mintió ahí? ¿Quién mintió, Alberto? Y para mí los jóvenes. Para mí son los culpables. Usted me pide... ¿Usted lo está acusando, lo está condenando como si fuera juez? Yo estoy diciendo las cosas como, no solo trabajamos para la gente, usted sabe, es justo. Y tenemos que ser justos parafraseando un poco la cosa. Yo soy justo. Bueno, pero a mí me parece que están las cámaras. Están las cámaras que lo atacaron al albañil Oviedo. ¿Quiere algo más? Sí. Vamos a ir a hacerle nota a Villa del Díctor y se la vamos a traer acá con la esposa del albañil Oviedo. Una triste realidad está pasando en la familia. Nueve hijos. Sí. Pasando momentos muy duros. Sí. Y el marido que lo mató a un grupo de jóvenes. Dos, dos jóvenes. Esa es una... Y ya que estamos hablando, no nos podemos distender, porque hay cosas que me dan mi acuerdo y me dan bronca. Vio a la niña que mataron ayer en... Tienen que haber penes de muerte en esta Argentina. Ya me tienen cansado, a mí estos asesinos. No, 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 no. Sí, sí, ya me tienen cansado. No, no. Una chica de 14 años para robarles un celular. Le pegaron un tiro en la cabeza, en Córdoba, en Villa Salar. Métalo preso. Basta. ¿Qué presos esos tipos salen a los dos días? ¿Qué usted quiere? ¿El penes de muerte? El penes de muerte. Esos tipos, no tienen que existir más. Pero no. Tronchó la vida de una joven de 14 años. Por un celular. Son animales. No, no, animales. Es ofender a los animales. ¿Qué quiere que le diga? Esto me pone... Cuando hablamos de judiciales, vio que saltamos despacito, que vamos viendo... Vio que hablo poco de judiciales, ¿no? Sí, ¿qué pasó hoy? Mira, y yo... Tengo noticias para la semana que viene. Te voy a dejar descansar, Alberto. Bueno. Tengo unas grandes noticias ahí de... Muchas. Interesantes. ¿Cómo anda el fiscal Carabelo? ¿Qué dice? Le mandamos saludos. Nos ve siempre. Es un personaje el fiscal, ¿no? Ese aire de rectitud que tiene... A la doctora Paula le mandamos también saludos. Sí, sí. Anda bien, porque usted por ahí se peleó una semana, una semana después. Bueno, pero... A ver. Se desenredó la fiscal Paula conmigo, porque... Claro, no me entendía. ¿Qué pasó ahora? Ya se peleó ya. Voy una vez, dos veces, tres veces, y yo... Al ayudante fiscal lo mandé al... Allá. ¿Ya se peleó ya? No. Y entonces después me la encuentro en la celda, allá abajo. Dice, no, lo que hizo es meter en cana. Ya lo que hizo es meter en cana. No. Dice, pero yo estoy haciendo mi trabajo. Ah. Y después somos... Ahora me atiende todo bien. Por ahí hay que hacer, ¿vale? Mira, usted me hace jugo. Y la fiscal me atendió muy bien. Ya por lo menos... Vieron, gringo, no sé si te pasa a vos. Cuando alguien te pone en el WhatsApp, te pone... Te aparece la cara, quiere decir que te aceptó la solicitud de amistad. Bueno, ya con la fiscal por lo menos... ¿A quién le habló usted? Si estamos en el bar. No, al gringo. Al gringo que me entiende también, que... Pero si estamos en el bar solos nosotros, en el bar del ojo... ¿Qué? Si esto no está haciendo filmar. No, pero el gringo que está allá en la vereda. Ah, está en la vereda. Está chismeando. Ya me hizo prender, no. Ya me hizo poner nervios. Bueno, ¿qué más quieres hacer? No, no, sigue contando eso porque ya que empezó desde el conlo judicial de nuevo. Ustedes no dijimos nada, pero hay que decirlo, ¿no? A ver. No estamos más por el canal de la cooperativa. Ustedes se hacen sons, pero yo no puedo. No estamos mal con el canal de la cooperativa. Estamos en Cablevisión, 14.000 a la hora. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Y yo digo, nada, a mí no me pasó nada. Ah, bueno. ¿Y yo tú? Sí, yo tú. A toda la vida. ¿Sabes dónde, dónde? ¿A dónde? Me cambié este... No, no, no. No, no, me hace correr, me hace correr. Qué gusto. De Estados Unidos. ¿Qué pasó? El amigo... Pachotti. Pachotti. Así es, que estuvo viendo la nota y la ve siempre, ve siempre sin pelos en la lengua desde Estados Unidos. Mucha gente, no solamente él. ¿Sí? Así que, hay mucha gente aquí en Buenos Aires, en todo el país. No, no, no. Si le hubiera que saludar a todos, no quiero... Porque por ahí me olvido. Por eso, si no los anoto, no quiero empezar a saludar porque es muchísima gente. Muchísima. Pero usted siempre me sale con... Me hace fumar de nuevo, otro cigarrillo más allá. La culpa es mía ahora. Claro. No, no, no. Bueno, cuénteme algo más para el chisme para que la gente no se vaya con... Sin... Vio que la Mona Jiménez disolvió todo su... Todo su equipo de trabajo, 29 empleados. Sí. Lo disolvió ya, directamente. Algo, cuénteme algo. A mí me gusta lo local. Yo soy... No, pero la Mona es casi local. ¿Qué me está hablando? ¿Qué? ¿No es del cuarteto? ¿Usted tampoco? No, yo soy el cuarteto, pero la Mona no me atrae. ¿Usted sabe que yo he sido cantante también? Sí, que estuve trabajando con la Mona también. No, no, no. No, no. Yo soy un aficionado al Carabó. Sí, usted hizo de todo y... Bueno, y acá estoy. Yo soy periodista. No tiene ninguna placa, no tiene un reconocimiento del Consejo Liberante, nada. ¿Cómo que no voy a tenerme extraño? No, no está ni siquiera en la liga de fútbol. No, no. Pero ese es el amigo que tengo. Ese es el amigo nuestro, ¿no es cierto? Pío. No, no, pero no se haga el problema. A Pío lo vamos a hacer más cara también en algún momento. ¿Sabes? Porque también dice que ha sido jugador. Y claro, si los cóndores, no sé si llegaban a hacer un equipo, él dice que ha jugado al fútbol. Claro, es cierto. Pero llegaban a los cóndores a hacer 16, a 11 titulares. Pío llevaba solamente, no era jugar al fútbol. ¿Cómo? No, no, no. Él era suplente, suplente. Era suplente. Yo lo conocí, lo vi jugar. Ah. Era suplente, suplente. No, va a haber bronca con esto cuando viene este programa. No, no, pero él lo admite. Pero él lo admite. ¿Cómo lo admite? Si a mí me dijo que él jugaba en primera. Era un buen suplente, un muy buen suplente. Uuuuh, esto va a traer pelota de todos lados. Queremos entendernos. ¿Y usted cómo se llama con Ferrer? ¿Usted se habla con Ferrer? ¿Se habla con Badino? No, no. Sí, con Badino sí. Sí, pero ¿por qué no con Ferrer? Pero no tengo amistad con Ferrer. Pero, pero, un periodista tiene que meter las narices, che, ¿cómo está el gobierno? No, pero no es algo que me entusiasme a mí. ¿No? ¿Con Juan Pablo Peirone? No, con Peirone sí, también tengo amistad, se dice, con Pablo Peirone. Con gente de su equipo, con Pedro, con Diego, con todo. Pero con los principales. Con Marcelo Prado. Con Emilio Nafara, ¿qué tal se lleva? Mal, 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 mal. Mal porque no le gusta que le hagan las denuncias. Creo, creo que no, las toma mal. Bueno, ¿y los radicales, los concejales? No, tengo a Juan González, secretario de Gobierno, soy amigo de siempre. ¿Tienes amigos? Sí, sí, con Juan y sí, somos amigos desde chicos. Tiene un solo defecto, que hincha de boca nada más. Pero después sí, no, no, con Juan y tengo, con muchos, con Omar Sánchez, que ha sido intendente. ¿Y el PJ qué onda? ¿Qué onda el PJ? ¿Usted qué ha sido siempre? Al final hablamos de todo. Sí, he sido del partido. ¿Pero y hace algo el PJ? ¿Sigue traccionando? Este es como el pescado. Nada y nada. Nada y nada. Pero el pescado, usted si lo come, puede traer una espina y se traga el... No, pero esta no tiene ni espina. Ah, usted entonces no está de acuerdo con la convicción salida. No, 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 no. ¿Y con Hacemos por Córdoba? ¿Con esto que ha hecho con los jubilados y con los recortes que está haciendo a todos? Tampoco. Hasta los desconozco. Desconozco que alguien con sangre justicialista puede estar haciendo temas de recortes, temas de pelearse con los gregos.